Hola amigos, bienvenidos una vez más a nuestra Fertia Certified. Soy Ricardo García, del departamento de ocasión, y vengo a presentarles esta maravilla de CLA. Es un CLA 200, es un 200 diésel de 136 caballos, caja de cambios manual. Y un detalle sobre todo importante que te dice conocer, es que los motores 200 diésel, aparte que son los motores más demandados, es importante destacar lo duros que son, lo resistentes que son, y aparte lo importante que tiene el bajo coste de mantenimiento que tiene. Lleva cadena de distribución, por lo cual los costes de mantenimiento son mucho más bajos. Espero que os guste el vídeo, echarle un vistazo. Bueno, como detalles a destacar esta unidad, lleva los asientos con la calidad, el acabado es el acabado Urban, como veis lleva la llanta en este caso de 18 pulgadas, y si nos fijamos en el interior, aparte de tener muy buen espacio, para ser un coupé, un detalle sobre todo que gusta mucho es el acabado de la tapicería. Ya veis, por ejemplo, el pespunte en blanco, y los detalles de la terminación, tanto la parte delantera como la parte trasera. Si os fijáis, el asiento va todo unido en una pieza, con lo cual nos aporta un detalle de estilo, de propiedad, al mismo tiempo nos aporta también seguridad. Aparte de gustar, lógicamente, como el acabado coupé, que gusta mucho el diseño, tanto la parte delantera como la trasera, que gusta bastante, es importante destacar el espacio y la capacidad de maletero. Estamos hablando de una capacidad de maletero de casi 400, no llega a 500 litros. Sinceramente, tiene un espacio y una profundidad muy buena. Y bueno, destacar también que esta unidad en concreto lleva también la cámara de visión trasera, que cuando metemos a la marcha atrás, sale para darnos la mejor calidad de visión. Bueno, amigos, primero de todo, bueno, agradeceros también que la confían tanto en nuestra casa, en nuestro concesionario, sobre todo por visitarnos. Y un detalle que a mí me gustaría, bueno, vais a acompañarnos en esta prueba de conducción, pero para mí es importante que paséis por nuestro concesionario y que lo probéis. Sinceramente, que lo probéis sin ningún compromiso. Voy a comentar algunos detalles de este CLEA en concreto. Esta unidad en concreto tiene tan solo 51.000 kilómetros, viene con clima, viene con el sistema Start-Stop, elevan unas delanteros traseros, sensores en bióforos automáticos, sensor de lluvia. Las detalles de la calidad de música son bastante altos. En el salpicadero, en el cuadro, nos va a salir un mensaje, se llama EcoDrive, que lo que va a hacer es marcarnos cuál es el mejor momento de cambio de marcha, por lo cual nos va a avisar y nos va a avisar el motor de que tienes que cambiar por si quieres también economizar en combustible. Sinceramente, es un detalle que gusta bastante. El Start-Stop, para mí particularmente, soy de las personas que no me termina de gustar mucho. Cuando hay mucho tráfico, tanto arranca para, tanto arranca para las baterías, la verdad es que sufren bastante delgaste. En el caso nuestro, en el caso bueno, lo podemos desactivar en cualquier momento y como consejo particular, considero que es lo mejor que lo desactivéis cuando tengáis mucho tráfico. ¿Por qué? Porque así la batería la vamos a recuperar mucho más, vamos a ir mejor. Bueno, un detalle sobre todo cuando vamos a aparcar y muchos clientes sobre todo dicen oye, porque los coches hoy en día llevan muchos sensores, llevan mucho sonido, pitan demasiado, ¿no? Esta unidad en concreto no lleva sensores de parking, lo que incorpora, por ejemplo, en este caso lleva la cámara de visión trasera que va con una guía. En este caso vamos a hacer un aparcamiento con guía, que vais a ver que es muy cómodo, por lo cual el tema de los espejos cada vez lo vais a mirar menos. El primer día, pues lógicamente aquellos que no estéis acostumbrados, pues lógicamente vamos a mirar más los espejos, ¿no? Pero una vez, os puedo garantizar que una vez que lo probáis y que lo tenéis durante dos o tres días utilizando y mirando un poquito la cámara, vais a ver que es muy cómodo y muy práctico. Y como veis, siempre lo vais a ver con la misma calidad de definición, una calidad muy, muy alta, puesto que la cámara va siempre oculta y no le afecta, en este caso, los rayos solares o el estar a la interferia, ¿no? El plástico aguanta mucho más, las calidades de visión son bastante más altas. Espero que os esté gustando el vídeo. Sobre todo lo que más os va a gustar de este coche, en este caso este CLA, os va a gustar el precio. El precio que tenemos ofertado es de 22,490, financiando con nosotros. Recordad que, bueno, este precio es una oferta de financiación a un tipo de interés muy bajo, es un 4,99. Y podéis pedir información en el teléfono que veis, podéis llamarme a este teléfono que sale indicado o podéis pasar por nuestras instalaciones aquí en la Avenida Adenia 151, aquí en Alicante, en Hijos de Mano del Crestport. Espero que os guste el vídeo y ya sabéis, podéis venir a probarlo sin ningún compromiso. Espero que os guste. Gracias y muy buen fin de semana. Gracias por ver el vídeo.